Las terrazas de evacuación nos permiten que el agua salga del campo a una velocidad no erosiva, logrando así mayor acumulación de agua en el mismo lote y el menor arrastre de partículas. Su correcto diseño y el mantenimiento a lo largo de los años es una buena práctica agrícola.